Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Como revolucionario, que conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza, de tu querida presencia Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con el que decimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pase Esa ola ya no para nada más